¡Me lo pido! ¡Yo voy primero! ¡Genial! ¡Un montón de helados! ¡Solo puedo soñar con esto! ¡Kate, ahora es tu turno de girar! ¡Algo me mareo! ¿Qué pasó? ¡Oh, no! ¿Por qué me castigan así? ¡Los pimientos son muy picantes! ¡Ni siquiera puedo probar un delicioso pastel! ¡Sí, tu pastel con cada pimiento se ve más peligroso! ¡Pero el helado solo decoraría mi pastel! ¡Porque es brillante, hermoso y muy sabroso! ¡Incluso sé cómo hacer el pastel aún mejor! ¡Construiré un pastel en la parte superior! ¡Mi helado estará en el cubo! ¡Y también será genial hacer el pastel aún más alto! ¡Por ejemplo, usando bolas de helado! ¡Vaya! ¡Qué alto! ¡Tú no sabes lo delicioso que es! ¡Ahora probaré mi pieza maestra! ¡La cortaré con mucho detalle! ¡Increíble! ¡Justo como lo pensé! ¡Muy sabroso, Kate! ¿Quieres un poco? ¡Claro que sí! ¿Quieres? ¡Pero no recibirás! ¿Por qué necesitas mi pastel cuando tienes un pastel tan grande con pimientos? ¡Come! ¡Espero no provocar un incendio después de estas picaduras! ¡Desea mi suerte! ¡Ah! ¡Mi boca está ardiendo! ¡Qué susto! ¡No me voy a meter un bocado más! ¡Ah, sí! ¡Entonces tendré que recurrir a la rueda de castigo! ¡Veamos qué te toca! ¡Tabasco! ¡Quiero decir, voy a tener que hacer tu pastel aún más picante! ¡La salsa de tabasco me ayudará! ¡Ah! ¿Qué estás haciendo? ¡Para! ¡Ahora ha pasado de azul al rojo! ¡Qué horror! ¡Me voy a quemar! ¡Sí! ¡Hay un incendio aquí! ¡Esto está en tu conciencia, Tom! ¡Qué agudo! ¡Ni siquiera lo siento en mi boca! ¡Te sale vapor en los oídos! ¡Oh, oh! ¡Creo que voy a volar! ¿Qué? ¡No! ¿A dónde? ¿Quién se va a comer este pastel? ¡Oh, no! Aparentemente, esta vez tenemos que detener la rueda nosotros mismos. Hacer lo mejor con los ojos cerrados. ¡Je, je, je, je! ¡Yeah! ¿Qué rayos es eso? ¡Mayonesa y encurtidos! ¡No planeo hacer una ensalada! ¡Es mi turno! ¡Tengo que tener suerte! ¡Es algo delicioso! ¡Déjame! ¡Tenemos que jugarlo! ¡Todo es muy justo! ¡No hagas trampa! ¿Dónde están mis regalos de chocolate? ¡Me encanta la Nutella! ¡Es muy rica! ¡Y voy a tener que hacer una hamburguesa muy calorífica! ¡La mayonesa es tan fea! ¡Parece que solo está hecha de grasa! ¡Compuestos! ¡Pero la Nutella es simplemente genial! ¡Me la comería todo el tiempo! ¿Cómo hago para sacar la mayonesa? ¡Del frasco! ¡Es tan espesa! ¡Eso demuestra una vez más que es muy grasosa! ¡Azom! ¡Tengo una idea! ¡La Nutella también es espesa, así que trabajaré como si fuese una mascarilla! ¡La usaré como cemento y la pondré sobre mi pastel! ¡Quizás esta masilla sea la más deliciosa de toda mi vida! ¡Ahora solo queda un rodillo para extender la pasta sobre la torta! ¡Y será un sabor uniforme! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Qué bien se ve eso! ¡Qué rico! ¡Oh! ¡Ahora tengo toda la cara cubierta de chocolate! ¡Eso es genial! ¡Nada más delicioso! ¡Aún la mayonesa no sale! ¡Vamos! ¡Por fin! ¡Pero eso parece asqueroso! ¡Ahora sí salió! ¡Aunque se ve horrible! ¡Algo en mi pastel está mal! ¡No es lo suficientemente uniforme! ¡Tengo que comprobarlo! ¡Mientras tanto, tomaré prestado el rodillo y distribuiré la mayonesa por todas partes! ¡Ya me di cuenta de lo que está mal! ¡Creo que yo necesito hacer una capa superior un poco mayor! ¿Qué es esto? ¿De dónde viene? ¿Mayonesa? Kate, creo que sé quién tiene la culpa. ¡Arruinaste mi pastel! ¿Por qué pones la lata en mi mano? Así sabrás cómo no molestarme. ¡Ayúdame! ¡Quítamelo! No tengo tiempo extra. Todavía tengo que poner los chocolates sobre mi torta. Que es, por cierto, un trabajo muy responsable. Resulto perfecto. Pero, ¿cómo organizaré yo los pepinos? Es una tarea complicada. Especialmente con mi mano en el plástico. ¡Mira el pastel que tengo! Con chocolate y grande. ¡Yo también quiero uno! ¿Por qué no me das al menos una oportunidad? Yo te convido de mi pastel. El tuyo se ve muy feo. No, mi milagro de chocolates es suficiente para mí. ¡Qué delicioso! Les aconsejo a todos que prueben un pastel así. Es una sensación indescriptible. ¡Quiero probarlo también! ¡No sabe nada bien! Deberías ver tu cara. ¡Qué rico está! ¡El mío está horrible! ¿Qué me tocará esta vez? ¡Vaya! ¡Algodón de azúcar! ¡Excelente! Espero que también me toque algo delicioso. Bueno, son solo pequeñas velas. Estas son velas que tendrás que comer. Lo miraré y me reiré mucho. Tengo que comer un montón de algodón de azúcar. Que no solo puedo comer, sino también puedo hacer cosas geniales con él. Y no solo el bigote. También puedo hacer una barba yo. Y ahora soy un pirata. Después de todo el algodón de azúcar, es una gran cosa. Delicioso y divertido. Puedo seguir jugando y comiendo. Estoy de acuerdo. También probaré el algodón. Espero que no te importe. Es muy rico. ¿Delicioso? ¿Cómo te atreves? Devuélveme mi algodón. No te dejaré tocarlo. Voy a decorar el pastel ahora mismo. Cada milímetro de algodón es muy importante para mí. Con el algodón haré figuras muy deliciosas. Haré un conejito e incluso un pato. Se verán muy bien en mi sabroso y grande pastel. Ahora es el momento de probar este milagro. Muy sabroso, como lo pensé. Un pastel con velas es genial, por supuesto. Pero, ¿cómo comerlas? Aunque se ve muy bien, hay que admitirlo. Estoy de acuerdo. Ahora es momento de encender las velas. Para que sean muy geniales. Y ahora puedo soplar todo. ¡Ja, ja! ¿Crees que es gracioso? Hiciste sonar la alarma de incendios. ¡Ah! Ahora todos nos mojaremos. ¿Qué he hecho? ¡No veo nada! ¡Agua tonta! ¡Oh, no! ¡Vale! Tom, esto es por tu culpa. Es bueno que al menos mi pastel no se dañó. El mío está herido. Sin embargo, aún parece delicioso. ¡Ahora! ¡Es hora de que yo también pruebe el mío! ¡Claro! La vela se siente, pero el pastel sigue siendo genial. ¡Estoy muy feliz! Parece que la maestra no está mirando. ¡Es hora de abrir mi escondite! ¡Ojitos de gomita! ¡Vaya! ¡Genial! Estoy de acuerdo. Son muy deliciosos. Justo lo que necesito durante una lección aburrida. ¡Qué emoción! ¿Y cómo se te ocurrió traerlos ahí? Muy sencillo. Nunca hago nada con el estómago vacío. Así que tuve una idea. Simplemente genial. ¡Decidí poner los ojos dentro del mapamonde! Así nadie se daría cuenta. Sabía que era una idea genial. ¡Bravo, Wednesday! Ahora es mi turno de sorprender. ¿Crees que esta es una caja de lápices normales? ¡Pues no! ¡Está llena de papas fritas! ¡Increíble sabor! ¡Qué gran trabajo! Estaba haciendo la tarea de geografía, que es realmente agotadora. Y tenía las Pringles cerca. Así que... Vi que su paquete era tan parecido, que decidí ponerlas en la caja de los lápices y traerlas a clase. ¡Fue muy gracioso! ¡Buen provecho! ¿Qué pasa? Oí un crujido. No veo nada. Está bien. Entonces por aquí tenemos el océano. ¡Parece que funcionó! ¡Toma un puñito! ¡Muy bien, chicas! ¡Es hora de pintar! ¡Tarán! ¡Ay, mamá! ¡Un cráneo! ¡Genial! ¡Ay, cómo pude olvidarlo! ¡Tengo un secreto! Oye, Wednesday. ¿Crees que esto es delicioso? ¡Voy a probarlo! ¡Ay, qué dulce! ¡Esto sí es delicioso! ¿Estás comiendo pintura? ¡Qué horror! ¡Te lo contaré! ¡Una vez estaba comiendo jarabe de dulce! ¡Fue increíble! Y al tiempo estaba haciendo mis tareas de arte. ¡Y en un momento confundí el tubo de dulce con el de pintura! ¡Y entonces comí pintura real! ¡Ay, no! ¡Qué horror! ¡Qué tengo en la mano! ¡Pintura acrílica! ¡Cómo podía estar tan equivocada! ¡Qué asco! Pero vaya, tuve una idea. Si saco el dulce con una jeringa y lo pongo dentro de un tubo de pintura vacío... ¡Entonces será una idea brillante! ¡Nadie sospechará de que lleve un montón de dulce a clase! ¡Y comienza la dulce vida! ¡Y además pude traer de varios sabores! ¡Oh, ya veo! ¡Genial! ¡Qué buena idea! ¡Y mira lo que yo tengo! ¡Una paleta de pintura! ¡Pero no! ¡No es pintura! ¡Son galletas pequeñas de Oreo! ¡Siempre son buenas! ¡Además son de mi color favorito! ¿Qué te parece? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Escúchame! Estaba en casa dibujando... ...cuando de repente... ...cosa pasó frente a mí asqueando. ¡Ay, casi se cae! ¡Y rompió mi pirámide de Oreos! ¡Me enojé mucho! ¡Pero luego vi que las galletas encajaban perfectamente en la paleta de pintura! ¡Así que las reemplacé! ¡Ja! ¡Sencillo! ¡Es mi plan maestro para traer galletas a clase! ¡Se acabó el tiempo, señoritas! ¡Enséñenme sus dibujos! ¿Por qué están las hojas en blanco? ¡Nos olvidamos que teníamos que dibujar! ¡Ay, no funciona! ¡No funciona! ¿Qué hacer? ¡Exprimiré el jarabe! ¡Ay! ¡No pinta! ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Ay! ¿Qué es esa fealdad? ¡Todo está claro! ¡Muy bien, chicas! ¡Vamos! ¡Denme las galletas! ¿Y el jarabe dulce? ¡Sabía que algo malo estaba pasando por aquí! ¡Ya lo verán! ¡Nos descubrieron! ¡Tuvimos mala suerte esta vez! ¡Oh, hombre! Muy bien, chicas matemáticas. ¿Cuánto es 16 más 4? Eh, un momento, ya le diré. ¡No voy a contar! ¡Tengo una idea mejor! ¡Winsey! ¿Qué te parece mi calculadora? Es demasiado colorida para mí. Sí, pero sabes que los botones realmente no funcionan. Y no es porque esté dañada. Es solo porque se pueden comer. ¡Ay! ¡Se ven tan apetitosos! ¿Quieres probar uno? ¿Un botón? No, gracias. ¡No lo entiendes! Una vez se me cayó la calculadora por accidente y todos los botones se cayeron. Tuve que calcular todo con mi cabeza y comía esquiros al mismo tiempo. Y por error, tomé un botón en lugar de un esquiro. ¡Me dolió el diente! Pero inmediatamente supe cómo arreglar mi error. Poner esquiros en lugar de botones. ¡Tarán! ¿Qué te parece? Genial. Yo también tengo algo que te puedo mostrar. ¡Estás mordiendo el borrador! Ya te contaré. Ayer estaba comiendo mis malvaviscos y ojeando mi diario. ¿Te imaginas que alguien dibujó un corazón horrible lleno de colores? Entonces, tomé un borrador para borrar esta pesadilla. Pero, por accidente me confundí. Tomé un malvavisco. Y me di cuenta. Y pensé, ¿se parecen tanto? Y son del mismo tamaño. Tengo el reemplazo perfecto. Solo tengo que quitar la etiqueta. Y adentro poner el malvavisco. Y listo. ¡Qué gran idea! Igual a 20. ¿Qué están masticando? ¿Qué está pasando allí? ¡Ay, disimula! ¡Qué raro! Muy bien, continuemos. ¡No se dio cuenta! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¿Gelatina? ¿Fruita? ¿Vamos a cocinar? Ahora prepararán un pastel de gelatina. Así es. Está bien. Tomaré esta piña y la cortaré. Primero en trozos grandes. Necesitamos el pastel de frutas. ¡Será genial! Esto no es necesario. ¿Y tú qué? El cuchillo no me corta. Déjame ayudarte. Tienes que hacerlo así. ¡Oh, gracias! Realmente es mucho mejor. ¡Oh, esto está delicioso! ¡Qué modales! Muy bien. Tomaré estos moldes y haré corazones de piña. ¡Eso es! Quitaré esto. Esto no lo necesito. Y los pondré aquí. ¿Qué más debería tomar? Creo que una naranja vendrá bien aquí. La cortaré en trozos limpios. ¡Se ve tan deliciosa! Haré un pastel muy elegante. Lo pondré también sobre el molde y lo llevaré al refrigerador. ¡Sí! ¡Naranjas! ¡Me encantan las naranjas dulces! ¡La abriré sin cuchillo! ¡Bueno, es que es muy deliciosa! En general, la fruta de masa es muy útil y buena para la salud. Entonces, ¿por qué no comerla? ¡Mmm! La manzana es tan fragante. Y verde. También la cortaré. Y la pondré en mi elegante pastel. Piña, manzana, naranja. Será muy hermoso. Y además sabroso. ¡Qué deleite! ¡Un cuchillo! Vamos, prefiero comer la manzana así. Es deliciosa y jugosa. No puedo parar. ¡Maravillosa manzana! Oye, ¿qué estás haciendo? Eso es todo. Ahora voy a poner lo que queda en mi pastel. Así mi pastel será increíble. Tiene el mismo sabor de la fruta, ¿no? Voy a hacer gelatina de fruta. Y para eso voy a necesitar agua. ¡Sí, sí! Y la mezcla de gelatina la pondré en un recipiente. ¡Eso es genial! Ahora agregaré el agua. ¿Cómo es posible que hagas eso así? Yo haré una gelatina ordenada. La verteré bien en este molde. Tengo un pastel de gelatina muy elegante. Esta es una especie de bicho raro. La cubriré con este líquido. Creo que es así como se preparan los pasteles. ¿Estás lista? Vamos a llevarlo al refrigerador. ¡Vamos, ábrelo! Ponemos los pasteles. El mío irá arriba. Y el mío abajo. Bueno, ahora esperaremos un poco. Adelantemos el tiempo. Mi pastel está listo. Deberíamos abrirlo, ¿no? ¡Ay, qué hermoso pastel de gelatina y frutas! ¡Es tan delicioso! ¡Y el mío! ¡Ah! ¿Qué pasa con mi pastel? ¿Por qué no se congeló? ¡Ay, no se ve bien! Probaré a arreglarlo con crema batida. Así será más delicioso. Creo que esto arreglará todo. Al final tendré un pastel muy rico. ¡Oh! Sabes cocinar. Y tomar una bolsa de pastelería especial. Con esta haré figuras bonitas. Ahora solo me faltan las fresas y los arándanos. ¡Son hermosas vallas que decoran cualquier cosa! ¡Oye, buena idea! Voy a decorar mi pastel con coco. ¡Eso es! ¡Excelente! El coco y la crema son deliciosos. ¡Genial! ¿Están listos? ¡Ay, pero qué pastel tan bonito! ¡Qué hermoso lo decoraste! ¡Eres toda una maestra! Pero lo cortaré. Y lo probaré. Es realmente tan delicioso como hermoso. Porque se ve genial. ¿Un plato? Gracias. Tomaré un trozo con un tenedor. Y lo probaré. ¡Es interesante! ¡Sí, sí! ¡Es un pastel muy elegante! ¡Es delicioso! ¡Genial! ¡Lo hiciste muy bien! ¡Te felicito! ¡Mira mi pastel! ¡Ah! ¿Qué es esa pesadilla? ¡Eso es un desastre de pastelería! Lo intentaré, por supuesto. Pero no tengo ganas de hacerlo. ¡Ay, qué pesadilla! Sabe aún más horrible de lo que pensaba. Oye, ¿qué pasa contigo? ¡Ay! No lo esperaba. Lamento que tu pastel no tuviera buen sabor. No te preocupes. La próxima vez será mejor. Ahora vamos a hacer un pastel de unicornio. Misión aceptada. Este es mi pastel. ¡No! Este es el mío. ¡Ay, está bien! Entonces tomaré este. Es genial y gelatinoso. Y encima pondré otra capa. Muy simple. Muy sabroso. Y se verá hermoso. Ahora haré un arcoiris. ¿Rojo? Más pastel. Verde. Más pastel. Y así con todos los colores. Yo pondré este. Y encima será un pastel genial. Así. Muy rápido. Tengo que ganar. Oye, ¿ese es mío? Por supuesto que no. Es mío. Te digo que es mío. ¡Ay, no! Lo destrozamos. Está bien. Así igual lo haré. No importa. Los recogeré. Y solo sacaré los pedazos de envoltorios. Utilizaré la parte del pastel. Creo que va muy bien. Sí, ella no sabe cocinar en absoluto. Tomaré una espátula. Y crema batida. Cubriré mi pastel completamente. Eso es. Lo extenderé de manera uniforme. Porque quiero que quede un hermoso pastel. Así. Yo también tengo crema. Probaré. ¿A quién sabe? ¡Ay, sí! Esto es un regalo maravilloso. La pondré con la mano. Se llaman manualidades. Así se hará mucho más rápido. Tendrá un pastel genial. Y único de diseño. Y me lameré la mano. Tengo que aprovechar. ¿Qué elegiré? Por supuesto. El que es de color dorado. Porque estoy haciendo un verdadero unicornio. Uno de cuento de hadas. Muy bien. Tomaré los ojos. Ay, será tan divertido. Y los pondré sobre mi pastel. ¡Qué hermoso! Ahora me falta poner orejas. Sí, muy bien. Muy bien. ¡Oh, ojos de gomita! Esto será delicioso y hermoso. Tenden un pastel muy divertido y saludable. Ahora, ¿qué cuerno elegiré? Ok. Tomaré el azul. Pero, ¿por qué tomar uno si puedo tomarlos todos? Los cuernos de arcoíris son geniales. Y las orejas. Aquí están. ¡Ay, qué hermoso! ¡Un corazón! Bueno, no lo comeré, aunque me apetece. Voy a decorar mi pastel con él. ¡Es un hermoso unicornio! Tengo un unicornio fabuloso. Genial. Pero para que sea real y mágico, agregaré unas pocas joyitas de plata. Son tan deliciosas. Son de dulce. El pastel se verá hermoso. Incluso dará pena comerlo. Sí, es verdad. Faltan las chispitas. Las aplicaré por todo el pastel. ¡Vaya, muy bonito! Tienes un pastel muy divertido. Aquí estamos listas. ¡Oh, la Fanta es deliciosa! ¿Acabaron? Ya lo veo. Entonces. ¿Qué es ese pastel horrible? ¿Nunca aprendiste a cocinar? ¡Oh, pero qué elegante es este! ¡Muy hermoso! ¡Felicidades! ¡Eres una verdadera cocinera! ¡Pastel colorido! ¡Probaré! ¡Ay, sí! ¡Sabe muy bien! ¡Eso es genial! ¡Tu pastel definitivamente ganó! Este pastel de unicornio es muy delicioso. Aunque todavía debo probar este también. ¡Vamos a ver! De repente puedes saber mejor. ¿Qué es esto? ¡Oh, es un envoltorio! Ni siquiera quiero probar más. ¡Hay una envoltura en el pastel! ¡Qué susto! No voy a comer eso. Pero el tuyo está en mi corazón. Creo que lo comeré todo. ¡En provecho, sí! ¡Ja, ja, ja!